educar a los infantes no es solo instruirlos para el ingreso a la enseñanza primaria, sino prepararlos para la vida. Trabajamos en la infancia temprana con niños de un añito, niños que nuestro objetivo es desarrollar su vocabulario, desarrollar la manipulación con los objetos y nos apoyamos. Mucho en la familia, y con la familia le inculcamos y fomentamos valores desde la cuna, como es el amor a los animales, el amor a la familia, el amor a los seres queridos, a cuidar los recursos que hay aquí en el círculo. A mi mamá yo la quiero, la ayudo, y cuando yo la ayudo, la ayudo a fregar, a limpiar, a atender la cama, enseñar valores como el respeto y el amor hacia las madres y las familias, es la misión de las educadoras del círculo infantil Ana de Quesada. Qué confianza deposita nuestra familia en nuestra institución, ya que nosotros cumplimos un rol como si fuéramos los propios padres, las madres de estos pequeños, brindándoles aquel amor, aquel esmero, aquella dedicación, aquella educación esmerada hacia estos niños, para que ellos puedan sentirse a gusto en el centro. Y en el círculo ya aprendo, ya aprendo vocales y consonantes, mi diseño, yo la quiero mucho, porque ella me da cariño, mucho cariño. En el círculo infantil Ana de Quesada se educa con entusiasmo y generosidad en el empeño de que los infantes alcancen una evolución personal. Rancés Pérez, Jennifer Sebreco Cuenca y Natalisa Lascajide, Canal Cubano de Noticias.